Yo vengo a la noche. Vos venís cuando está todo resuelto. A las 6 venís y me contás todo. Bueno, pará, ¿el Hot Sale lo vas a seguir hasta el martes que viene o sí? ¿Cuánto dura el Hot Sale? No, hasta el domingo Hot Week. Hagamos Hot ER todo el año. Ay, sí, por favor. Liquiden todo. ¿Cómo es esto de hablar del Hot? Bueno, el Hot Sale terminó. Fueron tres días de descuentos. Tenemos algunas cifras para ilustrar lo que ha pasado. Porque fue un récord. ¿En serio? Están muy contentos. Cada vez la gente se anima más a comprar por Internet. Hubo 2,8 millones de personas que acudieron a la web oficial del Hot Sale que de ahí te iba derivando las distintas marcas y sitios que vos querías consultar. Pero no se ahorraron un 70%, seguramente. No, en promedio no. Habíamos hablado por eso el otro día, que estábamos en un 30%. Sí, en promedio los descuentos eran de un 30%. Igual, está bonito. Pero ahí tenemos las categorías líderes que fueron electro y tecnología, también lo que son muebles, decoración y los viajes. La gente quiere viajar, sueña con encontrar ese descuento que puede hacer realidad las vacaciones soñadas. Aparte uno puede comprar ahora para el verano. Como sabe que va a tener vacaciones, pone en enero, febrero, no sé qué, puede decir, bueno, ya lo compro ahora y listo. Sí, muchas veces estas promociones no te dan la posibilidad de elegir tantas fechas, pero otras veces sí. Y a veces es conveniente adaptar tu fecha de vacaciones si conseguiste una muy buena oferta a una fecha específica, si falta mucho, conseguiste una oferta para diciembre. Bueno, tenés tiempo de organizarte para tomarte las vacaciones, quizás en diciembre se vale la pena. Seguí en el Hot Week, quizás encontrás todavía unas vacaciones. ¿Quiénes estuvieron visitando la web del Hot Sale para ver qué conseguían, qué valía la pena de los descuentos? Bueno, la mayoría en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Todavía en el resto de las provincias la gente se anima al comercio a través de las plataformas de Internet, pero no tanto. Córdoba y Santa Fe son los dos distritos que siguen allí a Buenos Aires y a la Capital Federal a la cabeza de los usuarios de Internet para comprar. Y después también tenemos discriminaciones por edad, porque quizás uno piensa que son los más jóvenes. ¿Y no? No, no, mirá. La franja que tuvo más compras fue la de 25 a 34 años. Mi franja. Somos jóvenes. Mi franja. No, yo ya estoy en la de abajo, mirá, 29. La franja más 20. Sí, todos estamos en la franja más 20 acá ahora. La franja morada. Más 25 también, ¿o no? Total. ¿Viste? Somos unos jóvenes maravillosos. No, 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 la de él era 35 más 20, no importa. Yo compro con mi máquina de escribir, estoy en esa franja. Mandás un fax. Sí, mando un fax y digo... Por fax el pedido. Sí, sí, sí. Bueno, y fue mayoría de las mujeres, no por mucho, un 55,5% contra un 44. ¿Ustedes compran por Internet? Sí, yo compro bastante. Yo no. Sí. Yo he comprado hasta un auto. Yo soy de la vieja escuela, mirá. Yo he comprado hasta un auto. Bien. Y no lo vi, porque estaba en Córdoba. ¿Y salió bien? Porque esas cosas siempre... No, salió impecable. Ah, bueno. Yo tengo... Lo voy a contar porque es una... Sí. Con un auto antiguo, pero no antiguo de los caros de esos de colección. Un auto viejo. El Golden Rock, no. No, no, no. Un auto viejo. Un coche viejo de los Paralamas. Un viejo, un coche viejo. Y entonces le escribo al señor y le digo que soy Julián Weich. Y me dice, no te creo que sos Julián Weich. Le digo, soy Julián Weich, quiero ese auto, no voy a ir a comprarlo hasta allá, mandámelo. Le mandé la plata, lo puse arriba de una batea, me lo mandó con una caja de alfajores. Muy bien. ¿Pero sabés por qué? Yo no sé por qué estaba haciendo justo a tiempo. Me paré en el programa y dije, Raulito. No sé si era de Córdoba. Raulito de Córdoba, soy yo. Nada más que eso le dije. Y ahí me dijo, ah, sos vos de verdad. No me creía el paisano. Me lo puse arriba de un camión y me lo mandó. ¿Y lo tenés el auto todavía? Lo tengo, sí. Bueno, bien por tu... Un R4 86. Hermoso. Pero eso era un auto, a ver, no es de colección ni caro, es un coche barato. Raulito, sos el Pablo Panamá de Blanco, Raulito. Yo lo quería porque había tenido uno hace mucho tiempo y quería tener uno igual. Bueno, ¿qué quería la gente en este Hot Sale además de irse de viaje? Los viajes crecieron bastante, un 25% más que el año pasado y tuvimos en primer lugar los destinos nacionales, que esta vez le ganaron a los internacionales. Iguazú, Bariloche, Calafate, dentro de los más comprados dentro del país. Y si vamos a hablar de destinos internacionales, Nueva York. ¿En serio, New York? Sí, Río de Janeiro, Miami y también alguna que otra playa como Punta Cana fueron de los más buscados. Pero lo que sorprendió es que creció mucho el rubro alimentos. Antes el Hot Sale, uno no lo pensaba para ir al supermercado. Esto lo hablamos un poquito el otro día. Pero enganchás aceite que te dura mucho tiempo. ¿Sabés cuál fue el producto más vendido? ¿Cuál? El kilo de azúcar. ¿En serio? Y también se vendieron mucho, quedó tercero, venía. Azúcar. Pimienta y sal. Pimienta y sal. Azúcar, celulares y pañales. Para, 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 celulares, ¿pero qué se los comen los celulares? No, no, no. Estamos hablando de los alimentos, me decís celulares. Bueno, pero si vas a los productos, productos más vendidos, kilo de azúcar, celulares y después vienen los pañales, que eso también los podés guardar bastante tiempo. Que no es con el azúcar, porque el azúcar no es buena, no está bueno, si bien se usa para cocinar, pero el azúcar en general no es buena. No, no, consumir de más no. Yo me hubiera inclinado por el aceite, que dura, que no tiene... Se vendió mucho también, ¿eh? La chocolate para los nenes, esas cosas que sabés que se usan. Había ofertas de arroz también, me parece. Sí, del kilo de arroz. Así que la gente aprovechó también para hacer las compras del súper y se animó también a comprar vestimenta, aunque no se la pueda probar. Bueno, me voy a jugar con la gente, porque la gente tiene ganas de jugar, porque llama al 116-227-7712. Le vamos a regalar 1.500 pesos para que cena en cualquier parte del país. Puede cenar dos veces, sola.